Amigas y amigos, continuamos y observamos ahora otro fenómeno que ha sido advertido por gobiernos de Sudamérica y ha sido la precisión de individualidades, no vamos a generalizar, de piezas o representantes de organizaciones criminales que se han originado en Venezuela y a raíz de este fenómeno migratorio de nuestros hermanos venezolanos han logrado estos sujetos criminales de alta peligrosidad, se han logrado mezclar entre la desesperación de nuestros hermanos y lamentablemente están protagonizando hechos lamentables, nos conectamos directamente con Heidi Sánchez Barreto ella es concejal de Bogotá, se encuentra conectada con nosotros por la vía digital, muchísimas gracias, está en desplazamiento en estos momentos ahora, ¿qué está pasando? porque ahora las autoridades en Bogotá han precisado que modelos webcam han sido víctimas del tren de Aragua es decir, objeto de extorsión y además de otros hechos presuntamente punibles, bienvenida, buenas noches bueno, muy buenas noches para ustedes, para los televidentes, muchísimas gracias por la invitación bueno, nosotros el año pasado en un debate de control político en el mes de abril denunciamos a la administración distrital por una serie de amenazas que se venían dando en el barrio Santa Fe directamente de esta red u organización criminal denominada el tren de Aragua eso pues se hizo digamos de alguna manera más visible este año a partir de una serie de delitos de alto impacto que se han venido cometiendo en la ciudad de Bogotá como por ejemplo el hecho de que aparezcan cuerpos en bolsas en lugares visibles de la ciudad hace más o menos tres semanas hubo pues un homicidio, el asesinato de cuatro personas que aparecieron en un carro al norte de la ciudad y pues más o menos estamos hablando de más de 25 personas que han aparecido en bolsas hace una semana de parte de abogadas de la red comunitaria trans recibimos una denuncia con un video pues un poco pues bastante fuerte que pues por petición de ellas no lo compartimos donde las amenazaban diciéndoles que si no pagaban una cuota, una vacuna de 100 mil pesos semanales no podían seguir ejerciendo su actividad económica y esto pues con la amenaza de una mujer presuntamente asesinada y que si llegaban al número de teléfono pues lo que iban a hacer era buscarlas y pues agredirlas físicamente entonces digamos que de alguna manera bueno pasamos esta denuncia a la administración distrital ellos inmediatamente convocaron una mesa de trabajo de seguridad para con estas mujeres que fueron víctimas de estas amenazas y pues está haciendo seguimiento al tema Ahora concejal, estas damas que integran el circuito de actividades a través de la exposición de contenidos digitales en la webcam ¿estarían trabajando antes de este lamentable hecho en complicidad o utilizando la seguridad de los elementos del tren de Aragua? El mute, el mute, acaba de mutear, porfa Perdón, ahora sí, me escuchó la pregunta, ¿verdad? Sí señor, se encuentran en una situación de vulnerabilidad por la actividad que desarrollan y digamos que también las personas que se encuentran detrás de este tipo de actividades pues por lo general tienden a vulnerar a las mujeres que se encuentran en este tipo de actividades entonces digamos que a partir de eso pues que ya reciben este tipo de amenazas por la actividad que desarrollan pero pues hasta donde tenemos entendido ningún tipo de vinculación tenían con este tipo de criminales Sí, concejal, vamos a hacer una pausa para, ya que acaba de llegar a su despacho para tener un poco más de estabilidad en la próxima parte de seguir conversando Estamos conectados con la concejal Heidi Sánchez Barreto Ella acaba de ingresar a su oficina, venía con retraso para esta entrevista en vivo con EBTV y es concejal de Bogotá, se encuentra en Colombia La agenda la ha comprometido para no estar hace tan solo minutos pero ya está conectada con nosotros y en la próxima parte continuamos hablando sobre la peligrosidad de estos sujetos que están siendo identificados como presuntos integrantes del tren de Aragua en este caso operando en Bogotá como extorsionadores y pudiesen estar vinculados con el homicidio y desaparición de mujeres Ya venimos con más